Como cada trimestre, hoy informamos a nuestras ciudadanas y ciudadanos sobre los resultados de la estrategia de seguridad que llevamos a cabo en nuestro estado, en coordinación con las autoridades federales y los 60 municipios. Sin duda que es un esfuerzo donde reconocemos la participación de todos, es un esfuerzo donde también seguimos haciendo el llamado para que todos podamos construir ese estado que estamos y que anhelamos, que es un estado en paz y con tranquilidad. En este segundo trimestre, a diferencia del primer trimestre, tenemos resultados muy concretos. De entrada tenemos un aumento en el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia 911, 911, 911 y 089, de más personal contestando llamadas. 90 personas al servicio de la sociedad tlaxcalteca contestando llamadas. Tuvimos un incremento de 10 mil llamadas mensuales. Y hoy podemos también decir en una suma también con sus propias atribuciones del Poder Judicial. La apuesta por la tecnología del gobierno de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros me parece que es la ruta correcta para que Tlaxcala sigue siendo el estado con menor incidencia delictiva de este país. Hoy Tlaxcala se consolida como la entidad más segura del país, registrando el menor índice delictivo durante este 2023, aventajando ya a Yucatán de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo vemos reflejado en materia económica, ubicándonos en el quinto lugar nacional en inversión extranjera directa de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad 2023. Ahora sí podemos decir que Tlaxcala es el estado más seguro del país. Muchas gracias. Sigamos todos juntos construyendo una nueva historia para Tlaxcala. Gracias.